Tuvimos una reunión entre nuestro equipo de trabajo y el intendente de San Nicolás Pasaglia porque San Nicolás es una ciudad que ha sufrido muchas transformaciones positivas en los últimos años y realmente creemos que hay experiencias para aprender porque muchas veces nosotros vemos el resultado de lo que es la transformación urbanística, la construcción del Estadio Único, del Autódromo, de la Costanera, bueno, distintos avances que se han desarrollado en esa ciudad y lo que nos parece importante es conocer el proceso, el cómo, la necesidad de planificar, de tomar decisiones y sostenerlas en el tiempo y después, además de todas estas modificaciones en infraestructura urbana, en poner la ciudad cara al río, que por ahí es lo que vemos los villenses cuando vamos, la importancia de conocer otros avances en la gestión, la atención digital a la ciudadanía, no hay necesidad prácticamente de dirigirse físicamente al municipio, la agilidad para las habilitaciones comerciales, que es algo que nosotros acá en Villa realmente venimos padeciendo y venimos acompañando a todos los actores que necesitan dar de alta una actividad económica, que saben cuándo empiezan un trámite pero no cuándo lo terminan, la agilidad para obtener un carnet de conducir, digo, son pequeñas cuestiones que bien resueltas le facilitan la vida de la gente, que en definitiva entendemos que ese es el rol o uno de los roles principales que tiene un Estado local. Mucho se habla acerca de esta comparación permanente con el otro lado del Arroyo del Medio, ¿es factible que Villa justamente tenga ese desarrollo? A ver, nosotros creemos que hay condiciones y potencialidades entre las dos ciudades que son similares en cuanto a la ubicación geográfica, en cuanto a esto de que la ciudad esté asentada a lo largo de la vera del río Paraná. Creo que lo que justamente necesitamos acá en Villa y nosotros venimos reclamando y proponiendo es justamente esta instancia de planificar, de acordar puntos claves para el desarrollo de la ciudad, no solo desde el sector político, sino que con el resto de los actores de la sociedad, de las empresas, de las cámaras empresarias, de los sectores de los trabajadores, digo, de la sociedad en general. Y después la decisión para sostener ese rumbo y avanzar en este sentido. Las comparaciones son odiosas y se hacen con el sentido de todo lo que está de aquel lado es lo mejor y todo lo que está de este lado es lo peor. Yo creo que hay una realidad objetiva, que ha habido una gran transformación del otro lado del Arroyo del Medio y yo creo que tenemos que comparar para tomar lo bueno, para aprender de esa experiencia que en muchas decisiones seguramente se hayan equivocado o hayan tenido una curva de aprendizaje, como se suele denominar. Entonces nosotros tenemos que tomar eso para encarar nuestro propio proceso en Villa Constitución con las características de Villa Constitución, pero sabiendo que es posible que una ciudad con similares características ha tenido un desarrollo muy diferente al de Villa Constitución y creo que el objetivo y nuestra idea es esa. Ya está casi definido que no habrá sesión esta semana. A ver, mañana hay paro, vamos a ver cómo se reprograma. Siempre si hay temas que son urgentes, de tratamiento y demás, se reprograma, se hace una sesión extraordinaria. Eso ahora lo estamos terminando de definir con el resto de los concejales y seguramente entre hoy y mañana vamos a saber cómo continúa la cosa.